¿Qué tal mis alumnos? Qué alegría tenerlos de nuevo en esta clase. Vamos a hacer hoy esta hermosa blusa y vamos a utilizar una seda. Ustedes pueden utilizar un velo, pueden utilizar un chalice, un rayón, cualquier telita que tenga caída para que este holán o estas bolitas pues le queden así de bonitas. Estoy sacando un librillo para aquellas personas que quieren algo escrito y para que empezamos desde cero. Vamos a aprender con un librillo a tomarnos las medidas. Con otro librillo vamos a aprender a hacer el molde muy fácil. En casa pueden repasar este libro, lo voy a estar vendiendo digitalmente, ya les estaré contando. Este es el nuevo proyecto para este 2021. Recuerden, me apoya muchísimo si se suscriben al canal, si le dan me gusta, si hacen comentarios, eso nos apoya a nosotros para seguir creando y para seguir aquí en esta plataforma. Así es que, queridos alumnos, vamos a empezar con la clase. Para hacer este lindo diseño vamos a utilizar los moldes de tela plana o moldes para básicos para blusa. Entonces aquí vamos a hacer un repasito de lo que hemos hecho con estos moldes para cerrar esta pinza. Entonces yo lo que hago es medir cuánto mide nuestra pinza. Le subo aquí dos centímetros en la cintura y el resto lo vamos a coger con una cinta aquí en el costado. Cuando ya lo hemos cogido con él, la cinta nos quedará de esta manera. Eso se llama embeber o recoger. Aquí ya le trazo la nueva cintura. Una línea por la nueva cintura. Ese es el repaso del molde básico delantero. Yo aquí lo pasé a otro papel y ya lo tengo listo para hacer mi nuevo diseño. Entonces lo que hago es que me quedo con la parte delantera y pongo mi molde al filo del papel. Lo voy a calcar, lo voy a pasar, lo voy a asignar. Aquí está ya listo. Entonces le vamos a hacer una pequeña transformación al molde. Vamos a escotar un poquito. Ustedes le pueden bajar unos 5 o 6 centímetros. Yo no lo quiero tan escotado, por eso lo bajo muy poquito. También aquí en el hombro le voy a entrar un centímetro y voy a unir esos dos puntos con semicurva. O sea, ya tenemos así, miren, ya tenemos un nuevo espote. Repaso y listo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar un poquito más largo a la blusa, pues estoy viendo que necesito hacerlas un poquito más largas. Ustedes, depende si quieren dejarla como esté al molde, si no, yo aquí le voy a colocar unos 5 centímetros más. Entonces voy por toda la línea del molde y coloco 5 centímetros, 5, 5, hasta llegar al final. Aquí hacemos esto y hacemos una nueva línea. Ahora vamos a cerrar un poquito la sisa porque recuerden que este molde es un molde con manga. Entonces, cuando es un molde con manga, él tiene que ir bien abiertico de sisa. Entonces, aquí vamos a pasar el punto del busto. Y esta es otra forma que les voy a enseñar de cerrar la sisa. Entonces, con el punto del busto me ubico con la regla y voy a salir allá, más o menos donde me salga la mitad de la sisa. De esta manera. Y aquí voy a bajarle medio centímetro y lo voy a unir allá. Entonces, es como hacer una pinza. Voy a recortar por ahí. Lo voy a montar y automáticamente la sisa queda cerrada. Esta es otra forma de cerrarla. La semana pasada vimos una. Hoy vamos a ver otra forma de cerrar pinza. Aquí ajustamos también la sisa. Para que nos quede más entalladita en la parte del costado. Lejamos a entrar medio centímetro, entallamos y perdemos por ahí al costado. Miren, medio ahí y medio acá en la pinza. En la parte de la espalda emparejamos lo que es el hombro, porque recuerden que aquí revocamos un poquito la parte de la sisa y hombro. Recortamos el molde. Y lo que hacemos es abrir aquí la pinza. Porque vamos a hacer otra que va al cuello, porque si yo no hago esta pinza del cuello, este cuello se me va a abrir, se me va a rebotar, va a quedar como si fuera grande. Entonces, ahí le hago otra pinza de medio centímetro, igual que la que hicimos en la sisa. Y miren, así cerramos el cuello. También se puede embeber, pero hoy estamos haciendo otra forma de cerrar pinzas. Entonces, lo que hago es que voy a abrir el molde. Entonces, abro por la parte del cuello, pero antes vamos a hacerle una línea hasta abajo. Voy a descuadrarla desde el punto del busto y abro por ahí, miren. Y luego pongo, la cierro, miren, así. Puedo poner pegante y la cierro ambas pinzas. Aquí les muestro cómo queda. Al cerrar esas pinzas se me va a abrir un poquito. Miren, se me va a abrir. Y aquí abajo quedará como una pinza. Vamos a ver cuánto tiene esta pinza. Tiene 2 centímetros. Entonces, podemos, si usted no quiere esa abertura, entonces podemos eliminarla en la parte del costado. Pero yo la voy a dejar así. Me saldrá más anchita, pero bueno. Así la quiero. Vamos a poner el molde en la tela. Estoy utilizando un metro y cuarto de esta tela. Cuando yo digo un metro y cuarto, esta es una tela seda. Cuando yo digo metro y cuarto, esto es un metro con un cuarto de metro. O sea, 25 centímetros. Pongo el molde. Ustedes pueden utilizar un velo, un chaliz, una telita que tenga caída. Pongo la tela doble y pongo el molde al filo de la tela. Y vamos a cortar. Pongo las pesas y corto. Voy a cortar a un centímetro de costura. Ahora vamos a cortar la parte de la espalda. En la parte de la espalda vamos a darle el mismo largo que le dimos al delantero. Y corto a un centímetro por todos los lados. Ahora vamos a sacar lo que es el holand. Entonces yo lo que hago es medir el cuello, lo que me da el cuello en la parte delantera. Lo medimos así. Y el cuello en la parte de la espalda. Entonces eso por dos veces. ¿Para qué? Para que me dé el largo para poder fruncir o para poder hacer la golita o el holand. Entonces Voy a darle un largo más o menos de entre 10 y 12 centímetros con los dos centímetros de costura. Aquí ya está. Mire. Yo lo he cortado del largo de la tela de unos 50 me quedó. Ahora voy a cortar también los sesgos que irán en la parte de la sisa e irá en la parte del cuello. Entonces nuestro modelo quedará de la siguiente manera. Cierro en la espalda con el delantero y esto lo vamos a coser con costura francesa. Coso por el derecho y luego por el revés. Luego que lo tengo unido por hombros acá ustedes miren que si no les cabe la cabeza entonces pueden abrir una pueden hacer una abertura en la parte de la espalda. Entonces antes de ponerlo yo voy a fruncirlo con la máquina voy a darle un pespunte lo frunzo y luego de que lo frunzo ahí sí lo vamos a colocar miren empezando desde la parte de la espalda y pasando por el delantero luego ponemos un sesgo y este será el diseño de nuestra blusa miren que bonito nos va a quedar sencillito como a ustedes les gusta y elegante depende también de la tela nos va a quedar elegante la blusa recuerden utilizar telas bonitas y con caída luego que ponemos la gola o el holand vamos a colocar el sesgo por todo alrededor y aquí en la parte de la espalda abrimos de 10 a 12 centímetros ponemos un sesgo y empezamos a colocar el holand desde ahí desde la abertura ahí colocamos también un botoncito y recuerden una abertura de 10 a 12 centímetros en la parte de la espalda para que quepa la cabeza para que no sea difícil colocarnos la blusa ahora después de esto ponemos el sesgo en la parte de las sisas así como cuando colocamos todos los sesgos empezamos cerrando las dos partes entonces aquí he colocado un retazo de tela y voy a abrir la parte de atrás y previamente he hecho una argollita de tela 3 centímetros lo cosí como un tubito lo volteé y voy a colocarlo antes de coser lo voy a colocar así mire para que podamos abotonarnos en la parte de atrás entonces cuando coso antes de coser voy a colocarlo hacia adentro y paso la costura colocamos y cosemos retamos un remático ahí y seguimos cosiendo la abertura hasta el final aquí simplemente coloqué un retazo de tela para luego sacarle una vista en forma y aquí ya terminamos mire como nos ha quedado ahora voy a abrir la costura en la parte de la vista le hago una abertura bien pegadita al borde y mire como nos queda simplemente le doy la forma a la vista vean así y ahí podemos coser como si fuera un sesgo común y corriente o lo podemos dejar simplemente pisando la costura mire aquí como nos quedó la argolla para colocar el botón entonces ahora sí vamos a cerrar por hombros y enfrentamos derecho con derecho de hombro y cosemos aquí en la parte del holand también mire vamos a coser en la parte del comienzo y del final del holand así luego que hemos cosido entonces subimos como 3 milímetros y luego otros 3 o puede también coserlo con el pie de pañuelo aquí estamos cosiendo la parte de la abertura ahora vamos a ponerle el sesgo a las cizas enfrentamos derecho con derecho y cosemos para luego voltear ustedes pueden ir a la plancha a voltear y antes podemos hacer piquetes porque como la ciza es redonda para que se nos voltee mejor entonces dos veces hacia adentro y cosemos este proceso lo hacemos en ambas mangas o en ambas cizas cuando ya hemos terminado mire como nos ha quedado que bonito un orillo bien bonito luego pasamos a la plancha y planchamos aquí voy a cambiar el pie para colocar el pie de pañuelo y voy a coser la parte del orillo subiendo medio milímetro o dos milímetros tres milímetros y luego enganchamos al pie de pañuelo y el solito hace la acción este proceso ya lo hemos hecho en varios tutoriales donde está mejor explicado aquí también nos cosemos la parte del comienzo y la parte del final del orillo para darle una buena terminación así aquí en la parte de arriba voy a darle un pespunte puede ser a máquina hoy lo voy a hacer a mano porque muchas chicas me han dicho que a mano también se puede que si se puede entonces si mire también a mano lo podemos hacer así cosemos y cuando ya lo tenemos recogido entonces vamos a colocarlo empezando desde la parte de la espalda así mire ponemos en la abertura nos apoyamos con alfileres y vamos como arreglando los plieguecitos que nos quedan el fruncido que nos queda que nos quede todo parejito y cosemos por todo alrededor después de que hemos cosido pues podemos colocar el sesgo aquí estamos cosiendo por todo el escote y vamos organizando la parte del holand cosemos con costura recta hacemos rematico y mire como nos queda ahora vamos a colocar encima de lo que hemos cosido voy a colocar el sesgo también así si usted ya tiene práctica usted puede colocar en el mismo proceso el holand y el sesgo yo lo voy a hacer así uno por uno para aquellas chicas que pues apenas están iniciando la costura y abro ahora abro la gola mire la abro de esta manera y simplemente por la parte del revés voy a voltear el sesgo y voy a coser al abrir la gola la costura queda debajo de la gola y coso por todo alrededor listo aquí cortamos mire como nos ha quedado de hermoso y bien terminado mire que bonito mire hermoso nos ha quedado entonces cerramos la sisa y vamos cosiendo con costura francesa por todo el costado hasta abajo el ruedo de la blusa luego volteamos y cosemos por el revés que ya tenemos cosida la parte de los costados mire que terminados tan lindos como queda de bonito ahora cosemos también el otro lado mire colocamos un botoncito y él nos queda debajo de la gola o del hola ahora lo que hacemos es en la parte de abajo del ruedo vamos a subir medio centímetro y medio centímetro o sea dos veces hacia arriba para coger el dobladillo de la blusa puede ser un centímetro puede ser medio dos veces cosemos por todo alrededor con costura recta entonces para que el ruedo nos quede bonito y no nos quede torcido lo que hacemos es que nos apoyamos con las manos con una manita lo voy soltando mire así lo voy soltando y con la otra voy tirando al sentido contrario o sea con la mano izquierda voy soltando el orillo y con la mano derecha le hago contrapeso a la tela o sea como si estuviéramos con una soltando y con la otra tirando este es un truquito cuando cosemos la parte del bajo de la blusa para que no nos vaya a quedar torcido o nos vaya a quedar como como una morcillita mire mire que bonito para evitar arruguitas es esto aquí simplemente le ponemos el botón un botón de su preferencia y listo aquí estoy colocando un botón de bolita a mí me encanta colocarle botones de bolita porque me parece que se ven muy bonitos como muy femeninos muy delicados entonces aquí coso paso tres o cuatro veces la costura la aguja y remato de esta manera que haya puesto miren el botón aquí ya quedó lista nuestra blusa la voy a voltear hermosa en cualquier color la pueden hacer muy bonita recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita eso nos apoya mucho mire aquí está la blusa hermosa mire mire qué linda me la voy a medir para que vean cómo me quedo bueno y así quedó esta hermosísima blusa es una blusa sencilla espero que la hagan sobre todo aquellas chicas que están iniciando a la costura hacer el molde es muy fácil les recuerdo lo que les comenté al comienzo de la clase estoy sacando unos librillos escritos con dibujos paso a paso minuciosamente para que muchas personas inclusive las que no les gusta la costura con este método que utiliza Mayda Márquez y es único van a aprender a hacer los moldes vamos a empezar desde la página uno que es aprender a tomar medidas pronto les estaré contando cómo pueden adquirir este libro recuerden suscríbase a mi canal haga comentarios sugiéranos qué quiere usted ver aquí en Omaira TV estoy también en mis redes sociales como Omaira TV en mis otros canales de YouTube estoy como Omaira TV Cocina Omaira TV Manualidades los quiero muchísimo chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!